Bienvenidos a Tuna y por la noche, esto es Envi... ¿Cómo así? ¿Cómo? Señor, definitivamente tú es freestyle. Me confundí de programa, es que yo tengo tanto programa. Es que yo no sé cuál es este. Yo te he dicho a ti que te quedes solamente con este, Daricho, para que no te confundas. Bueno, ya sabemos que Daricho está en Tuna y por la noche. Sí, pero no es culpa que yo me haya cansado. Este es freestyle, ¿verdad? Freestyle, freestyle. Freestyle. Esto no es rima la faranda, ¿no es verdad? No, no, no. Entonces dime a ver. No, no, no. Aquí tratamos un poquito de cada una de esas temáticas, pero esto es lo que es freestyle. Freestyle. Pues aquí estamos nosotros para llevarle casi siempre todo el contenido que usted quiere escuchar aplatanado con todas las informaciones que nosotros brindamos. Pero antes debe de suscribirse a nuestro canal de YouTube, TopsyCrow HD. Ahí mismo, mire. Ahí abajo aparece en pantalla. Inmediatamente haga arriba con la campanita, le dé un clic e inmediatamente va a recibir la notificación de que nuestro contenido está en el aire. Pero también nos debe seguir a cada uno de nosotros, como en mi cuenta, arroba el ritmo de la farándula TV, para que se pueda mantener informado. Hoy, María Villalobos no está con nosotros, pero nos dejó una tarea, una encomienda. Nos mandó a un nuevo compañero que desde hoy se integra con nosotros. Y aquí está Junior Reyes. Gracias, de verdad, por esta oportunidad de estar aquí en este programa. Mi primera vez en muchos años. Así que lléveme al paso. Claro que sí. No, Daricho te va a considerar. No, no, yo no lo voy a llevar al paso porque ya yo conozco ya el sitial de él. Ya, Daricho te va a considerar y te va a llevar ahí al pasito. Sin violencia, por favor. No, no, aquí. Cualquier cosa que ha dicho te diga no es personal. Lo primero que prohibimos poner copas aquí, como aquí el programa del edificio rojo. Prohibimos poner copas aquí. No es personal cualquier cosa que ha dicho te diga. Si ya tú lo conoces, tú sabes. Después de ahí, aquí todo el mundo te vaya súper suave. El único miedo tiene que ser de derecho. Ahora, aquí vine representando. Sí, claro. Aquí está la muñeca que ha engalanado este proyecto desde que iniciamos. Aquí está, Heysi Rodríguez. Hoy, como única representación femenina, María, tranquila. Yo te cuido el puesto aquí y voy a estar firme. Los tres lo vamos a cuidar. Sí, claro, pero como ellos somos las dos chicas, no voy a dejar de que no, que los hombres, porque son más mentiras, mana. Yo lo voy a cuidar aquí. Y a usted, recordarle que vayan a dejar un mensajito allá al Instagram. Sí, claro. ¿Cuántos servidores nos faltan para llegar a los 10,000? Yo no lo he contado todavía. Ok. Pero faltamos poco. Va a recurrir para Instagram para que nos siga y podamos llegar a los 10,000. Vamos para matar la duda. O sea, a partir de hoy no verán a Nathan con nosotros, ya que él tiene otros proyectos fuera de este, de nuestro espacio. Así que vamos a tener solamente el joven acá, un servidor, María Bellalobo y la señorita aquí. Así que solamente vamos a estar nosotros. Que le vaya súper bien en su nuevo proyecto. Hasta los cambios. Que le vaya muy bien en su nuevo proyecto. Así es. En su nueva cosa. Y le deseamos la suerte del mundo que él se merece. Así que ya lo sabe Nathan, te queremos mucho de este lado, pero ya está aquí bien representado. Claro que sí. Ya lo sabe. Sí. Hoy vamos a hablar del tema. ¿De qué, Daricho? Ay, Daricho. Cuéntanos. ¿Qué a ti es que menos te conviene decir que te cuente? ¿Pero por qué? El que, porque el tema va contigo. Parece que va. Señores, yo no sé nada. Te van a meter medio hoy. Yo no sé nada de lo que va a pasar. El tema va contigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Estoy empezando hoy y me van a dar funda. No, no, porque no. Tú vas a acercar todo tu funda y vas a decir, aclarar a ti. Pero cuando viene a ver, tú vas a hablar de los morenos, fuertecitos, y por eso tú dices que hable. No, verdad. Vamos a hablar de, tú tienes tu aplicación, ¿verdad? De pedir comida. Claro. Y tu cosa. Ayer estuve pidiendo algunas cosas. ¿Qué problema? Aquí vienen los deliveries de las plataformas digitales, como pedido ya, Uber Eats, Globo, Hugo. ¿Qué otra mano falta? Uber Eats, bueno, sí, yo creo que Didi se fue el 7 de agosto. Bueno, todas las plataformas digitales para pedidos. ¡Válgala! Y ay, Dios mío, cuánto uno sufre. Oye, menos podemos dejar de mencionar que nosotros los usuarios sufrimos mucho. Sí es cierto que nos facilitan la vida. Oye, sí. Claro que sí, es un privilegio, pero sufrimos mucho también. ¿Y cómo tú quieres plantear el tema, Daricho? Porque, ¿qué tú quieres abarcar? Los usuarios que mayormente consumimos los pedidos que a veces nos llegan frío y a veces revueltos. ¡Ay, Dios mío! Vámonos con la parte de comida, porque la parte de electrodomésticos y compra es otra cosa. Sí, no. Pero vámonos con la comida. Terrible. Me voy con Junior. Junior, desde tu punto de vista, tú que tienes vasta experiencia en el tema. Porque hay que aclarar, él trabaja en una de las plataformas. Lo primero que vamos a iniciar, yo tengo ya aproximadamente dos años de experiencia en la área de reparto. Por una semana que tú tengas, más que vasta la experiencia. Son dos años. No, pero tú me estás atacando como que... No, no, no. Ustedes acaban de decir cosas ahí de lo delibre. Lo acabamos de decir. Lo vamos a... No, no hemos iniciado bien. Tú eres el que vas a aclararnos aquí, desde tu punto de vista, cuál es la razón por la que a mi casa me han llegado pedidos revueltos. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué si yo soy una simple usuaria, lo que quiero es comer mi computadora? Verdad, sí. Eso, mira, a veces los delibre se ven envueltos en situaciones, a veces lo persiguen. A veces el local, el local dura muchísimo en preparar las órdenes, le da prioridad a los clientes que tienen existentes. Son muchas cosas que salen de la mano del delivery. Recuerde que ustedes pagan para no mojarse, para recibir su comida en la casa. No tienes que maquillarte y ponerte así, bella, payoncita y gata gasolina. Nosotros hacemos ese trabajito, entonces eso tiene muchas consecuencias. De todo el esquema, que mi comida me llegue representada, porque como dice Daricho, si yo quiero un chofón, yo voy donde los chinos. Exacto. Sí, pero depende, porque si a las 11. No es justificando a los delibre, porque como en todas las áreas profesionales, hay delibre que son muy negligentes, que son poco profesionales. ¿Tú eres lo que? Eso es verdad. No. Es que eso lo tendría que decir. Lo pensaste. Eso lo define el 97% de calificación que yo tengo, porque no puede ser. ¡Oh! Si tú quieres, yo te lo enseño ahora mismo. No, modestía aparte. No, pero qué bien. Son los clientes de la plataforma que determinan eso. Eso habla de que él tiene su profesionalismo y que él trata de hacer un trabajo último. Sí, yo trato. Me ha pasado, me ha pasado. Ahora bien, tú que eres tan bueno y tienes ese 97%. 97. 97% de calificación. ¿Tiene que ver con que tú llevas las comidas rápido y a tiempo? Tiene que ver, porque es una combinación de todo. Tiene que ver con que llegue en buen estado, que llegue a tiempo, que le llegue caliente, que tú tengas una buena comunicación con el cliente. Y sobre todo, sobre todo, que ambas partes se vean beneficiadas. Todas las partes, por ejemplo, la plataforma, el local y tú como repartidor. Ok. Entonces, tú eres de los que reparte a tiempo porque andas en la calle matándote. No, párate, yo te doy la vida. No, no, habla. Eso es, que me llevo un semáforo, que no me importa si casi me traigo un paro. Yo pienso que debimos cambiarle el nombre al tema. Debería llamarse, vamos a atacar a los delivery. No, lo que pasa es que yo tengo un punto de vista y yo quiero que tú, desde tu experiencia, aclares. Porque yo lo que veo, más que las comidas que puedan llegar en mal estado, es los delivery en la calle llevándose al mundo. Mira, en la República Dominicana, como todo el mundo sabe, el tema del manejo de todas las áreas, ya sea de motor. De carro, de carro, de carro, de patanas. Aquí circulan patanas en el día que no deberían circular. O sea, hay muchas cosas. Es decir, hay lugares que no deberían. Yo pienso que eso se ve un poco más relajado en el caso de los motociclistas. Porque son muchas más motocicletas y se respeta menos. Hay menos requisitos para tú dar o quitar una licencia y son muchísimas cosas. Yo pienso que en el caso de los motoristas es por eso. Es cierto que el servicio de delivery es más fácil para trabajar que cualquier otro trabajador. Porque cuando no consiguen trabajo, ah, no, yo voy a comprar un motor y me voy a meter a delivery. Eso tiene un punto de vista subjetivo. Porque para ti es fácil venir aquí y hablar en este micrófono. Pero para otras personas es más fácil manejar. En el caso mío, yo lo hago porque yo dejé un empleo formal de encargarlo. No, yo lo he encargado, claro. De una telefónica, en claro que tú trabajabas. De una telefónica, ¿verdad? En claro, claro. Sí, entonces yo dejé mi empleo porque a mí me daba tiempo y me generaba mucho más. Me genera mucho más dinero. ¿Tú me entiendes? Se gana bien como delivery. ¿Cómo cuánto el ingreso de una persona que trabaje? ¿Tú lo puedes poner por tantas horas al día? Bueno, en tu caso. Bueno, nosotros los delivery ganan por entrega de pedido. Tú entregas un pedido en el periodo que tú duras conectado y ahí te dan un porcentaje. Ok. También está el tema de la propina que ayuda bastante. Sí, que a veces te dejan tus 50 y 100 pesos. No, a veces me han dado 500 pesos y 1,000 pesos. Ok. Pero yo sé lo que yo quiero hacer. Eso es por el tema de... Señores, a partir de hoy yo estaré en este programa solamente media hora. Yo voy a comprarme el motor y voy a hablar de... Mi gente de canguro. De canguro, que son amigos de nosotros. La gente... El señor Yevris Medina. Claro, vente ese carro y cómprate un motor. Derecho, que es lo que estamos haciendo. Sí, hombre. Tú también. Algo que hay del delivery. Claro. Tú te imaginas tú llevando un delivery. Yo me imagino. ¿Cuántos hombres no quisieran hacer? Yo me imagino. Yo estoy esperando el delivery. No soy yo la delivery. La delivery. ¡Wow! La delivery. Claro que sí. Y le digo... Ay, pero mira... Usted me ha dado una cosa. Una idea. Una idea. No me digas tú que tú vas a hacer un reto, una cosa. No. ¿Qué pasó? No. Háblanos. Lo voy a hacer para el miércoles. ¿Qué? Véalo por telemicro a las 8 de la noche. Tonight. Lo voy a hacer el delivery. Tú estás en telemicro todavía. Sí, lo voy a hacer en Tonight. En Tonight. Saludos para mi gente de René Hebrea que está arrasando allá. Tienen aquí. Tenemos que poner... Oh, le he dicho que ahora es una cosa, un reto. Verdad. Tienen que hacerlo para acá, para esta plataforma. No, sí, pero... Y más el idea viene de aquí. Sí, pero acuérdate que la delivery es una cosa. Y cuando viene, lo haces tú. Allá. Ah, bueno. Ahí sí. Tocicron. Tocicron. La delivery. La delivery. Es un segmento. Sí. Está bueno eso. Está bueno ahí. Ella. Me gusta. Pero no te la lleves porque... No, no, no. No, no, no. Déjame darle un tablazo a él. Junior, te ha pasado a ti. Otro tablazo. ¿Te ha pasado a ti que te han pedido una cosa, un pedido, y el cliente trata de cambiar esa orden en lo que ya cree que pidió, y tú le llevas la primera orden y dices, no, yo no pedí eso, yo la cambié por otra? Sabe eso y eso pasa cada rato. ¿Te ha pasado? ¿Y qué haces? ¿Qué tú haces en ese caso? En ese caso, tenemos mecanismos de cancelación. Nosotros... Pero eso está físico ahí en la mano. Sí, pero tenemos mecanismos, por ejemplo, hablamos con un soporte. Nosotros tenemos, todos los delibres tienen un soporte. Ok. Uno se comunica y ve, hay diferentes tipos de soluciones dependiendo del caso. ¿Y te permite que tú te quedes con esa comida? Espérate. Aquí viene lo bonito. Yo me imagino Junior. Y esta zarosa no pidió ese arroz con vegetales y papa, y ahora me salta que pidió otra cosa. Mira, lo primero es... ¿No has discutido entre el consumidor final y tú, como delibres? Tú sabes que en todas las áreas hay clientes difíciles. Claro. Pero eso está en el profesionalismo. Por eso el 97% de manejar. Claro, no me le busca la vuelta. Recuerdo el 97%. Está bien. Ok, el 97%, pero la comida te la comen. Eso es lo que se los preguntan. No, porque, por ejemplo, en el caso... La comida, en el caso de... Eso depende de la plataforma. Hay una plataforma que es roja, que no voy a decir el nombre, a menos que nos mande una propuesta publicitaria, ¿verdad? Interesante. Roja, roja, roja. Roja, roja. Que hay que devolver... Ah, sí, sí. Eso... Hay que devolver los pedidos a un lugar, y hay otra que si se quedó el pedido, eso... Tú tienes que tomarle una foto e indicar que tú le dejaste el pedido en un lado, o ellos... Llamar al soporte y ellos te indican si te las dejan. Ok. Casi siempre hay una forma de manejar eso. ¿Ya han cobrado algunos pedidos que no han sido oficialmente? Eh, no, no, eso no se cobra, no. No se cobra. No se cobra. ¿Pero sí te han dejado que te lo lleves para tu casa? Eh, sí, ha pasado varias veces. Ah, pero bien. ¡Oh, oh, oh! ¿Se ha comido bueno entonces? Para mí mala suerte, me puse a dieta en estos días. ¡Anda, diada! Tú hablas con nosotros, Derecho. Tú hablas con nosotros, nosotros no estamos a dieta, cualquier cosa tú no llamas. No, porque eso no es que se promueve eso, sino que, por ejemplo, un cliente no aparece, hay que llamar al soporte y nosotros no sabemos qué hacer. Pero si no hay un lugar donde dejarse la comida, no hay nada que hacer ahí. ¿Y él la pagó con la tarjeta? Sí, pero ya eso se maneja con reclamación. ¿Y hay clientes que pagan en efectivo? El pedido, bueno, cuando llegue el delivery, yo lo pago, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Contra entrega. ¿Y si no pasa eso, qué pasa? Si no pagó, bueno, pues se pone en la aplicación, se selecciona con el soporte, no pagó. Ahora bien, ustedes tienen la percepción que los clientes son como imposibles, como hay una predisposición, porque muchas personas que son usuarios, aún siendo usuarios, tienen como una predisposición con los delivery en general. Quizás por las malas experiencias que han tenido, ¿a ustedes les pasa igual? Claro que sí. Sí, tú sabes que en los delivery, en la sociedad, somos muy maltratados. ¿Es verdad? Sí. ¿En qué aspecto somos maltratados? Somos muy maltratados por el tema de que la gente… ¿Por la empresa o por el usuario? Por todo, hasta por ti, que tú me estás hablando ahora, porque tú tienes media hora aquí. Yo, pero no soy yo que estoy hablando. Hablándome de ese tema. Es que yo me estoy reflejando lo que dice la sociedad. Hasta por ti, mira, lo que pasa es que la gente piensa que nosotros somos seres inferiores. Entonces, a veces no nos atienden por hacer ese tipo de trabajo. Espérate, el delivery que entra por la puerta de atrás, que si lo ve mi vecina, que entra por la puerta de atrás. Ajá, ajá, no han dicho eso. No me entre por la jecalera porque me la va a ensuciar. O hay locales que no permiten que uno entre. Que le daña la imagen. Sí, tú sabes que hay delivery también que son un poco falta de higiene y esas cosas. O sea, que tú estás diciendo atención todos los delivery. Este que está diciendo que todos los delivery son hediondos, que son sucios, que son rastreros. Eso no es verdad. Yo voy a desmontar eso aquí porque yo soy un hombre. Yo tengo a... Me tocó una ayer en Domingo Latino que me llegó un pedido y tenía un grajo que me dejó en el estudio. Pero eso es un caso como en todo en la vida. Yo he estado con comunicadores. Ah, no, aquí no podemos hablar de Rafael Padilla. Que tiene mal olor. No vamos a hablar de Rafael Padilla. Ni vamos a hablar de... Que tiene comunicadores y artistas. Artistas, Dios mío. Que tiene mal olor. Mejor yo ni lo voy a chichar porque siguen diciendo los nombres ahí. Claro. ¿Quién es Rafael Padilla? El maestro de... El que se encuerone en... Ah, ya, ya, yo no sé. Sí, ya tú sabes. No quiero hablar de ese señor. Yo realmente no quiero meterme en lío. Yo no quiero que venga un piquete ahí de comunicadores, de delivery. Yo no puedo decir que me voy a ir. Es difícil de llegar. Es difícil de llegar. Es difícil, es verdad. Señores, el tema está bastante amplio. Así es. Que vamos a tener que hacer una segunda entrega. Claro, a la gente que nos deja ahí abajo sus entregas. Vamos a traer otro invitado para que le den funda a él. Claro. No, así. ¿Trae un delivery de esos amigos tuyos? Claro que sí. Sí, para que le den funda a él. Y está viendo este programa. Deje ahí abajo su experiencia. Y si usted es usuario, déjenlo ahí para nosotros saber qué otras cosas le pasan a usted. Bueno, pues ya lo saben, porque cada uno... Parece que no hace parte. Dime. Claro, eso se dijo ya. Ya se dijo desde un inicio ya. Junior Reyes, desde hoy, forma parte oficial de Freestyle acá en la plataforma. Wow, gracias. Gracias. En la plataforma de Toxicrow HD aquí en Crow Studio. Y nosotros, felices de compartir contigo. Y esperemos que no ponga ahora en tu tiempo de... ¿Cómo que le llamas tú? Está la plataforma loca tú. Separa tu horario. Que tú no separes tu horario. No, afortunadamente, Darillo, yo tengo la opción de conectarme y desconectarme cuando yo quiera. Ellos son su propio jefe. Y yo voy a... Sí, sí. Ellos son su propio jefe. Y vamos a hacer eso. Ok, y como yo soy mi propio jefe, vamos a descansar unos minutos y cuando regresemos... Bueno, cuando regresemos no, en otra edición más que vamos a estar aquí en Freestyle. Así que ahí están los comentarios para que puedan activarse con nosotros y nos vemos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.